Buenos días, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, disculpen la costumbre de dar clases en la mañana y de repente dar clases en la tarde. Buenas tardes, Francisco y Guillermo. ¿Les parece? Vamos a esperar unos momentitos más para ver cuántos más nos logramos conectar. Chicos, disculpen una pregunta, ¿ustedes ya están en Classroom? Sí. En Classroom y me pareció no haberte visto ahí, pero bueno, ok, está muy bien. Entonces, ustedes dos ya están en Classroom, lo cual me parece muy bien. La encuesta, al igual que el reglamento, quiero pensar que ya las leyeron y en el caso de la encuesta, pues ya las realizaron. ¿Para qué esta encuesta? La encuesta la puse con la finalidad de saber más o menos con qué tiempo cuentan ustedes para la materia y tratar de no, bueno, sobre todo de no saturarlos, tomando en cuenta que pues ustedes tienen otras cuestiones. Pero también tomando en cuenta que pues hay ciertos temas o hay ciertos ejercicios que no podemos hacer en clase por falta de tiempo y para que ustedes puedan realizarlo como tarea. Como quiera cualquier cosa, chicos, estoy a su disposición por alguno de los medios que ustedes ya conocen. También, WhatsApp, Classroom, no checo tanto el Classroom. Si tienen alguna sugerencia o algo que requieran que les apoye o que les atienda, les pido de favor me manden un WhatsApp. Y ese, como todo el tiempo, procuro traer el celular aunque salga. Ahí sí es más probable que los lea y que los pueda atender en el menor tiempo posible. Mi horario de atención para ustedes y para todos mis alumnos es de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y los sábados de 9 a 3 de la tarde. Para que pueda yo ofrecerles pues la atención que ustedes se merecen y podemos solucionar algún problema si es que por ahí lo tuvieran o alguna duda. Bueno, ya con esta es la tercer clase que estamos dando bajo esta modalidad. No sé si ustedes hayan comenzado este periodo de estudios con esta modalidad. Pero, bueno, ya van tres meses con este que estamos así en línea totalmente. Bueno, me presento. Ya veo que aquí ya lograron ingresar dos personas más, Claudia e Iván. Me presento. Mi nombre es Alicia Nel Castillo Mar. Soy licenciada en comercio exterior, pero tengo una maestría en administración industrial. Y, bueno, tengo experiencia laboral en empresas dedicadas al ramo de la construcción y del mantenimiento industrial. Por lo cual, a lo mejor ustedes dirán, bueno, ¿qué está haciendo una licenciada en comercio dando materias para ingeniería? Pero, bueno, ya saben que esos caminos raros que da la vida y que de repente nosotros estudiamos una carrera, pero la vida, la vocación nos lleva por otra. Y, pues, bueno, aquí andamos en lo que les pueda ayudar. Mi horario con ustedes, chicos. El horario para la materia esta que vamos a empezar a ver, que es geofísica. Tiene un horario de 6 a 6.40 de la tarde. Es decir, los 40 minutos institucionales de Zoom, ¿no? Que nos permite Zoom en su plataforma. Esos son los 40 minutos que nosotros vamos a poder estar juntos en la transmisión. Bueno, tienen posteriormente un intermedio de 20 minutos y ya continuamos con la siguiente materia. Yo les voy a dar tanto esta materia como la que sigue. Bueno, ¿cómo las voy a evaluar? Muy fácil, chicos. El 30% de la evaluación o de la calificación o del 10, vaya, va a ser correspondiente al examen final, el cual va a ser el último día de clases, que es el 26 de junio, viernes 26 de junio. Van a tener también un proyecto final, el cual en los próximos días ya lo voy a estar subiendo a la plataforma para que estén al pendiente y va a tener un valor del 20%. Vamos a tener exámenes rápidos. Van a tener tres exámenes rápidos, cada uno con valor de 10%, lo cual nos va a dar un valor en general por los tres exámenes rápidos o cuises, como les conocen, de 30%. Vamos a tener de igual manera participaciones o tareas, que va a tener también un 10%, y por último otro 10% para dar el 100% de asistencias. Les pido, por favor, que cuando no tengan, o más bien cuando tengan alguna situación que les impida conectarse a la clase, avísenme para yo tomarles en cuenta la asistencia y no haya ningún problema en cuanto a los puntos que pudiéramos, este, por ahí perder a causa de la falta, ¿no? O de igual manera, si por alguna razón o no pueden cumplir con alguna cuestión, yo estoy en la mejor de las disposiciones, solamente por favor dígamelo con tiempo. ¿Sale? ¿Qué más? Evaluación ya, asistencias, bueno, ya saben que tienen un porcentaje. Y bueno, exámenes y tareas. Como les acabo de comentar, vamos a tener tres exámenes semanales o cuises, que va a ser uno que corresponda al material o al tema que vamos a ver el día de hoy, otro que va a ser la siguiente semana, otro la que sigue, y ya por último, pues como les comentaba, la última clase va a corresponder a examen, pero en este caso va a ser un examen global o final de las cuatro semanas que llevemos, ¿sale? Y pues en cuanto a participaciones, que les decía yo que son equivalentes a tareas o alguna participación extra por ahí en algún este, en este caso lo que ustedes hicieron de la encuesta y el leer el reglamento fueron participaciones extras que no están tomadas en cuenta dentro de la, de la evaluación son puntos extras para ustedes. Y bueno, las tareas también van a tener ahí un valor, es un valor correspondiente dentro de la calificación final. Y pues bueno, van a tener oportunidad durante prácticamente hasta la siguiente clase para poder entregarlas en plataforma. Y ahí ya tienen ya los, este, la información de las tareas. Entonces, de igual manera el examen, no sé por ahí, les voy a pedir de favor chicos, este, si me pueden, si me pueden decir, ¿alguno de ustedes trabaja el fin de semana? A ver, ¿a quién participantes me pueden contestar si trabajan el fin de semana o no? Yo trabajo los fines de semana. Yo también. Pero hasta la una. Hasta la una. ¿Tienen oportunidad de hacerlo por la tarde, por ejemplo, lo mejor mañana, sábado o domingo? En la tarde, sí. ¿Las tardes las tienen disponibles, chicos? Sí, en la tarde, sí. ¿A partir de qué horas? Luego como desde las cuatro o cinco de la tarde, más o menos. Les parece que les dé un margen para realizar el examen, este, pues, ¿qué será? De tres a nueve de la noche, de modo que ustedes tengan oportunidad hoy en la tarde de repasar el material. Todo el material que veamos en clase, todo, todo, al término de cada clase, lo van a tener ustedes en la plataforma. Por si lo quieren, este, revisar nuevamente o si quieren ver la grabación de la clase, también, este, se sube a YouTube, como ustedes saben. Entonces, ahí tienen suficiente material para poder repasar y poder presentar el examen dentro del horario que ustedes me comentan para que no haya ningún problema. ¿Les parece? Sí, está bien. Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase, chicos. Como les digo, la materia para esta hora se llama geofísica y, bueno, está dentro de su plan de estudios de la ingeniería al que ustedes están cursando, que es petroleras y energías alternas. Ok. Vamos a empezar a ver qué es en sí la geofísica. Por lo pronto, tan solo al escuchar la palabra de geofísica, sabemos que por sus vocablos o por las partes que la componen, sabemos que geo se refiere a tierra. Y en este caso, pues, física es la materia que estudia la interacción entre los cuerpos. Así como la química estudia de qué están hechos los cuerpos, aquí en este caso la física lo que estudia es la interacción entre ellos. Ya sea cuerpos, seres vivos, seres sin vida, etcétera. Eso es lo que abarca ambas especialidades, pero como les comento, una se dedica a ver su compuesto y el otro se dedica a ver la interacción. En el caso de la geofísica nos dice aquí, tal cual dice que es la ciencia que estudia las propiedades físicas de la tierra, o en este caso también conocido como globo terrestre. Una de las definiciones más completas que pude hallarles es que es la aplicación de los principios y prácticas de la física para la resolución de problemas relacionados con la tierra, midiendo de modo indirecto las variaciones de las magnitudes físicas en el espacio y el tiempo. Vamos a ver a qué se refiere estas cuestiones de las magnitudes físicas en el espacio y en el tiempo. Primero vamos a ver también que dentro de la geofísica hay dos apartados o dos clases de geofísica. La primera que nosotros vamos a conocer es la geofísica pura. Entonces nos dice aquí que la geofísica pura se refiere a la investigación del planeta en el que habitamos con fines de conocimiento científico. De hecho, ambos se dedican a eso. Aquí la diferencia entre la geofísica pura y la aplicada se refiere más bien al, en este caso, a lo que estudia en sí. Por ejemplo, la geofísica pura nos dice que su aplicación o su área de estudios más bien, nos dice que es desde la superficie de la tierra hasta el centro. El centro que aproximadamente tiene 6,371 kilómetros, que sabemos que hasta ahorita no hay máquina que haya llegado exactamente hasta el centro. Sin embargo, de acuerdo a cálculos científicos, se sabe que es un aproximado la distancia que hay desde la superficie hasta el centro. A eso es lo que, ese digamos que es el material de estudios para la geofísica pura. En este caso, la geofísica aplicada nos habla también de investigación del planeta en el que habitamos, igual con fines de conocimiento científico. Pero aparte, nos habla también de estudios de prospecto de interés económico, buscando anomalías de los campos físicos terrestres, utilizando tecnología que le permite obtener algún beneficio a la humanidad. Entonces, ya no nada más se dedica al conocimiento en sí, sino también a aplicaciones que nosotros le podemos dar a toda esa información. Básicamente, el área de estudios de la geofísica aplicada, de acuerdo a lo que tenemos aquí en la pantalla, nos dice que se investiga solamente los primeros kilómetros, desde la superficie de la tierra hasta 10 kilómetros de profundidad. Aquí, a esta profundidad, es digamos que es el estándar de lo más que se ha llegado a profundizar en cuanto al estudio. Como ustedes se darán cuenta, pues hay miles de kilómetros de diferencia entre los 10 kilómetros, que es el límite de la geofísica aplicada, hasta los 6,371, de los cuales nos habla la geofísica pura. Chicos, otra cosa bien importante, les voy a pedir de favor que les recuerdo sus asistencias en el chat, por favor. Cada que entremos a una sesión nueva, pongan sus asistencias en el chat para tomárselas en cuenta, por favor. Ahora bien, regresando a nuestro tema, nos dice que el objetivo principal y actual de la geofísica es la determinación de la estructura y composición de la tierra. Así como la historia de sus variaciones nos dice pasadas, presentes y futuras. ¿Nos servirá de algo conocer el pasado de la tierra? Sí, nos sirve de mucho. Nos sirve conocer el presente y en base al pasado y el presente podemos nosotros formar nuestros propios criterios y hacer proyecciones a futuro. En cuanto a las características, composición y estructura de la tierra. ¿Para qué? Pues como lo decíamos anteriormente, con fines de estudio, en este caso pues de conocimiento, con fines económicos y con fines también de preventivos. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con estos fines preventivos o como dice aquí, para buscar anomalías en los campos físicos. Bien, en la geofísica se distinguen, como les digo, dos ramas. Entonces, aparte de estas dos que vemos, ¿verdad? Que es la geofísica pura y la aplicada, tenemos también ramas, pero estas básicamente se refieren también a su área de estudio. En este caso, la geofísica interna analiza el interior de la tierra, ¿sí? De hecho, aquí les puse una pequeña imagen de algunas de las capas que conforman el interior de la tierra. Y nos dice aquí que hay varias ciencias que se desprenden a partir de la geofísica interna. Una de ellas es la sismología. Sabemos y estamos, de hecho, en un país muy dado a situaciones sismológicas. Obviamente, la región en donde nosotros vivimos, no sé si la mayoría seamos aquí de Tamaulipas, yo al menos soy del sur de Tamaulipas, no sé de dónde se estén conectando. Pero, por lo pronto, aquí en el estado somos o tenemos una actividad sismológica mínima. Digo, mínima a comparación, por ejemplo, al sur de Veracruz, a comparación al centro del país, en donde continuamente hay reportes de mucha actividad sísmica en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, no se diga la Ciudad de México, ¿verdad? Estado de México, Cuernavaca. Pero no porque los sismos se originen en esos lugares, simplemente que por lo regular se originan, ustedes saben, en la Ciudad de México o en Guerrero, pero es obviamente todos estos lugares alrededor en donde esa ola de movimiento se refleja y, bueno, también alcanzan a sentirlo. Esto, obviamente, lo vamos a ver más adelante de acuerdo a su temario. Si ustedes tienen la oportunidad de ver el temario, ya está, de hecho, en su plataforma para que sepan bien qué es lo que vamos a ver en las próximas clases. Tenemos lo que es la geotermometría también, como ustedes lo verán, ¿verdad? Se refiere a los procesos relacionados con la propagación del calor en el interior de la Tierra, ¿sí? En este caso, básicamente relacionados, como nos dice aquí, a las desinteraciones radiactivas y vulcanismo. La geodinámica, que es la interacción de los esfuerzos y deformaciones de la Tierra. La prospección geofísica, que usa métodos cuantitativos para localización de recursos naturales. Esto lo vamos a ver también más adelante dentro de este mismo tema, que es la prospección geofísica. La ingeniería geofísica o geotecnia, que utiliza métodos también cuantitativos de prospección. Vamos a ver que en el campo laboral, la geotecnia con la geofísica van ligados precisamente para lo que son proyectos o campañas de prospección. De prospección para la ubicación de yacimientos de minerales e hidrocarburos, básicamente así como para obras públicas y construcción en general. También tenemos la tectonofísica, que estudia los procesos tectónicos. La vulcanología, que como su nombre lo dice, estudia volcanes, la lava, el magma y todos estos fenómenos relacionados a ellos. Esto es en cuanto a la geofísica interna. Tenemos la geofísica externa, que su área de estudio son todas las propiedades físicas del entorno terrestre. Tenemos el geomagnetismo, tenemos el paleomagnetismo, cada una con sus definiciones. Tenemos la gravimetría, que estudia el campo gravitatorio terrestre, la oceanografía o oceanología, la meteorología inclusive, la aeronomía, que es la ciencia que estudia las capas superiores de la atmósfera, la climatología y el estudio de la ionósfera y magnetósfera. O sea, básicamente lo que está desde la superficie de la Tierra hacia arriba es lo que el campo de estudio de la geofísica externa. Por medio de todas estas ciencias que tenemos aquí numeradas, que no son pocas y que son de hecho bastante importantes. Tenemos métodos geofísicos para estudiar, en este caso, la repartición en profundidad de alguna determinada propiedad físico-química de las capas del subsuelo. Tenemos varios tipos de métodos. Aquí les voy a nombrar los existentes y nos vamos a concentrar básicamente en uno solo, el cual ya vamos a ver también igual más adelante, que es el método sísmico. Por lo pronto tenemos que saber que tenemos, por ejemplo, para poder nosotros estudiar la repartición o alguna característica relacionada con las propiedades de las capas del subsuelo, tenemos el método gravimétrico que está basado en el campo natural, nos dice aquí de la gravedad, como su nombre lo dice, y estudia la variación de los componentes verticales del campo gravífico terrestre. Sí, estudia las pequeñas variaciones, nos dice aquí, o anomalías de la gravedad debido a estos hechos, y otros que se presentan también y los cuales son detectados por instrumentos especializados. Ahora bien, nos dice que el método gravimétrico se emplea también como método de reconocimiento general en prospección petrolífera. Les hablaba yo de las prospecciones, perdón. Las prospecciones, al contrario de la exploración, cuando ustedes escuchan el término de exploración, estamos hablando de una actividad en la cual se está buscando algún tipo, en este caso, de recurso, o algún tipo de fuente de algún mineral, en este caso, de algún, en el caso de la prospección petrolífera, pues algún yacimiento, etcétera, es cuando nosotros estamos buscando, que no tenemos la certeza que hay en la zona y que estamos apenas explorando. En comparación, o más bien, a diferencia de la prospección, que la prospección ya es una actividad en donde tenemos la certeza que hay algún tipo de yacimiento, de algún petrolífero, de yacimiento de algún mineral en alguna de las capas del subsuelo, y es cuando nosotros empezamos a buscar, por medio de estos diferentes métodos, ese recurso, ¿sí? Recordemos que cada uno de los métodos es importante conocerlos y saber cuál es el correspondiente de acuerdo a la actividad que nosotros queramos realizar. Recordemos que no nada más hacemos prospección en los subsuelos para fines, en este caso, petrolíferos, que, bueno, en el caso de la carrera de ustedes, obviamente, está relacionada a la búsqueda de, o más bien, a la búsqueda, ¿sí?, de yacimientos petrolíferos y, obviamente, su posterior explotación. Pero, aparte, este tipo de prospecciones también les son útiles, por ejemplo, a la industria, como les había dicho, a la industria minera, a la industria de la construcción, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el uso de los suelos, en este caso, la mecánica de los suelos, juega un papel bien importante a la hora de construir, ya que no todos los suelos así, tal cual están, son buenos para fincar. Ejemplo de ello, la Ciudad de México. La Ciudad de México, ustedes saben que en un principio era, eran varios cuerpos de agua. Saben que conforme se fue poblando, con el paso de los años, décadas, en fin, la Ciudad de México se hizo una ciudad grande, encima de un terreno que no estaba muy apto para, a lo mejor, para aguantar un crecimiento como el que tiene ahorita. Y eso se vio grandemente, o se ve grandemente, más bien, cuando pasa alguna situación sismológica. Desgraciadamente, ha habido sismos muy fuertes en esa área del país, en donde hemos visto cómo los edificios caen como naipes, ¿verdad? Primero, pues, porque a lo mejor, en el caso del 85, hay muchos, este, de hecho, mucho material de ese hecho, que nos comentan que en el 85, obviamente, las construcciones no estaban, o no tenían esa tecnología para poder soportar movimientos en la tierra de tal magnitud, por lo tanto, se vinieron abajo. Sí, sobrevivieron muy pocos, sí, de hecho, sobrevivieron los más nuevos, prácticamente. Algunos tuvieron daños irreversibles que, pues, hubo la necesidad de derrumbarlos. ¿Por qué? Porque no se contaba con la tecnología suficiente y porque, pues, desgraciadamente, a veces tiene que pasar situaciones de estas para que los métodos o los instrumentos que se ocupan, pues, tengan una modificación importante para evitar o para tomar en cuenta aspectos que a lo mejor una situación normal no se toman muy en cuenta o no se aprecian con facilidad. Bueno, regresamos. Entonces, vemos que el método gravimétrico es un método que nos dice en el material que también es utilizado para las prospecciones petrolíferas. Tenemos también el método magnético. Sabemos que, como nos dice aquí, la literatura, la Tierra de por sí es un imán natural y da lugar al campo magnético terrestre. Entonces, las pequeñas variaciones de este campo también pueden indicar la presencia en profundidad, nos dice aquí, de sustancias magnéticas, preferentemente en cuestiones minerales, ¿sí? Minerales de interés comercial como la magnetita, la pirotina, etcétera, ¿no? Y, pues, obviamente, minerales también asociados a sustancias magnéticas, como, por ejemplo, nos dice aquí los oscuros de cobre, plomo, zinc, que frecuentemente se encuentran en otros, no de manera pura, sino como compuestos de otro tipo de metales. Igual también nos menciona que estos métodos magnéticos, pues, también se utilizan como parte de las prospecciones petrolíferas y mineras, obviamente. Métodos eléctricos, igual aquí nos dice que utilizan las variaciones de las propiedades eléctricas de las rocas y minerales en general, su resistividad. También utilizada básicamente en la industria mineral para poder encontrar o localizar, en este caso, pues, yacimientos. Y los métodos sísmicos que ya los vamos a ir viendo más adelante con más detenimiento, que es, se produce artificialmente un pequeño terremoto, un pequeño movimiento en las capas de subsuelo y estos a la vez detectan los tiempos de llegada de las ondas producidas. Básicamente, utilizan el mismo principio que los, nada más que en este caso estamos refiriéndonos, refiriéndonos más bien a las ondas de movimiento. Y, por ejemplo, yo encuentro este método o las bases de este método muy parecido a lo que utilizan, por ejemplo, los murciélagos. Ustedes saben que ellos, sus movimientos a ellos los realizan en base a ondas sonoras, las cuales ellos, ellos transmiten, ¿verdad? Entonces, ellos se van guiando en su entorno debido a que ellos emiten estos sonidos. Estos sonidos a la vez son, rebotan contra alguna estructura que tengan enfrente o en alguna distancia de ellos y regresan a estos animalitos y eso es lo que les permite que localicen o que puedan ellos interactuar en su entorno de acuerdo a estas ondas sonoras. En el caso de los métodos sísmicos, los métodos, obviamente, el terremoto es a nivel del subsuelo y estos producen ondas que una vez reflejadas o refractadas en las distintas formaciones geológicas podemos llegar a una imagen muy aproximada de las discontinuidades sísmicas, ¿sí? Eso también es un método muy utilizado en el caso, en el área de aprendizaje de ustedes y pues bueno, nos dice aquí que se dividen en dos clases de reflexión y de refracción y nos dice que el método de reflexión es el más empleado en prospección petrolífera y es un método de detalle mientras que el de refracción es un método de reconocimiento general y de detalle, sobre todo igual como les comento en prospección petrolífera, pero su empleo es más reducido. Ahora, ¿por qué es bueno saber la cantidad de métodos o los distintos métodos que nosotros tenemos para poder interactuar o poder nosotros encontrar yacimientos de distintas de distinta naturaleza? Mucho va a depender, como ustedes lo saben, obviamente del presupuesto. Mucho depende del presupuesto con el que se cuente y pues también depende del subsuelo, dependen de varias características. En este caso, les puse aquí una imagen de lo que son las diferencias entre el método sísmico de reflexión y de refracción, que como su nombre lo dice o como ustedes vieron en las características anteriores, el de refracción es todavía más completo, ¿verdad? porque llega todavía a un nivel más profundo de las capas del subsuelo. Sin embargo, pues es, digamos, más tardado, como ustedes lo están viendo y a la vez es por lo mismo los métodos más especializados o en este caso nos dice aquí también que es menos usado, nos refleja también a lo mejor el tipo de método en cuestión del costo. Recordemos que también mucho va a depender del presupuesto que la compañía tenga para hacer este tipo de estudios el método que nosotros vamos a elegir. Bueno, campos de aplicación, ya lo vimos. ¿Qué tipos de prospecciones? Petroleras, tenemos mineras, tenemos de aguas subterráneas también para encontrar pozos de agua, tenemos en ingeniería civil para construir y tenemos inclusive hasta en arqueología. ¿Sí? Todos estos tipos de prospecciones, como les digo, la prospección es una búsqueda en un lugar donde nosotros ya tenemos certeza de que podamos encontrar algo. Por lo tanto, los métodos y los equipos obviamente que se utilizan son distintos. Los campos de aplicación, bueno, ese es un ejemplo de prospección petrolera, puede ser en tierra, puede ser en mar como ya lo hemos visto. Y bueno, planificación de campañas. Un punto muy importante para planificarlas, como ya se los comentaba, era la cuestión del, sobre todo, les digo, para la elección del método es ver, pues obviamente, el presupuesto, ver qué tipo de subsuelo vamos a trabajar, ¿verdad? aquí nos dice factores, por ejemplo, en este caso, como roca encajadora, forma de la estructura, la topografía, la geografía, los costos, etcétera. Todo esto son factores que nos ayudan a determinar o a planificar una campaña, una campaña de prospección. Y pues bueno, tienen comúnmente decisiva, nos dice aquí, importancia sobre el método de ampliar, sobre la forma de proceder con la interpretación. En otras palabras, nos dice que el método geofísico, de acuerdo a los que acabamos de ver, a los cuatro que acabamos de ver, el correcto a emplearse dependerá de la habilidad y de la posibilidad que tenga el geofísico de analizar y discriminar todos los factores de una manera lógica y conveniente. Es decir, se va a utilizar aquel método que de acuerdo a los puntos que acabamos de ver, ¿verdad? Que es como geografía, costos, etcétera, el más conveniente, pero también el que más nos ayuda a encontrar los datos que nosotros requiramos y obviamente que se tenga un conocimiento y una habilidad sobre este método para poder descifrar toda esa información que nos pueda arrojar el sistema o los instrumentos, poder analizarlo y nos dé una respuesta favorable de acuerdo a las actividades que nosotros queramos hacer. El problema inverso. El problema inverso nos habla básicamente de cuestiones, en este caso, cuestiones, perdón, de cuestiones básicamente de estadística. ¿Por qué? Nos dice aquí que consiste en determinar las propiedades del sistema a partir de los datos observados. Nosotros podemos tomar un conjunto de datos dentro de una serie histórica, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice esto? Nosotros podemos tomarlos, por ejemplo, datos extraídos en base a una localización nos dice aquí de las fuentes de ondas sísmicas a partir del tiempo en que se registra la observación en diversas localizaciones. Nosotros podemos tener un estándar de estas ondas sísmicas y compararlas con los datos observados. El problema inverso aquí viene o aparece, como nos dice aquí el texto, contrasta con el problema directo, donde se predicen los datos a partir de los parámetros y de un modelo. Un modelo es construido a partir de datos históricos y nos arroja en este caso tendencias, nos da una proyección de datos, en este caso de ondas sísmicas como nos dice a partir del tiempo. Sin embargo, ustedes saben que una cosa son las proyecciones y otra cosa es ya la práctica en realidad cuando vemos nosotros el problema inverso a la hora de compararlos, cuando a lo mejor no coinciden, cuando hay un acercamiento, cuando hay una proyección y que las proyecciones pueden acercarse bien a los datos observados o ser totalmente alejados de la realidad. Aquí es cuando nosotros nos enfrentamos a un problema inverso. ¿Sí? El problema directo, bueno, son las observaciones, viene a partir del modelo hacia las observaciones en terreno y el problema inverso viene a ser la comparación de esas observaciones en terreno hacia ese modelo que nosotros llegamos a interpretar con posteriores observaciones. Métodos sísmicos. Los métodos de exploración sísmico se basan en la generación de ondas sísmicas. Como ya lo vimos anteriormente, son provocadas artificialmente y puede ser por medio de una explosión o nos dice aquí por medio de una rompedora de caída. El tiempo es ya, estamos sobre el tiempo, chicos. Quiero decirles que todo este material y el que no alcancemos a ver va a estar después de la clase en la plataforma. Voy a darle un poquito más de velocidad para ver algunos detalles importantes. Tenemos los métodos sísmicos en cuestión de elasticidad. La elasticidad nos dice que se define como la fuerza por unidad de área. Donde la fuerza es la fuerza aplicada uniformemente a una pequeña superficie de área. Hay dos tipos en este caso de, nos habla de aquí de deformaciones las cuales pueden ser transversal o puede ser longitudinal. Longitudinal quiere decir que es la relación entre el alargamiento o el acortamiento o la diferencia. Aquí, este triangulete que ustedes ven aquí se le llama diferencia de longitud causado por una tensión y en el caso de la deformación transversal nos habla de igual de una variación en el ancho de que, pues, de la pequeña superficie a la cual le vamos a aplicar esa fuerza que en este caso estamos, lo tenemos conocido como tensión. Ahora bien, aquí están las diferentes tensiones como les dije tanto longitudinales como transversales en cuanto al alargamiento y en cuanto a lo ancho y tenemos también pues constantes elásticas. ¿A qué se le llama esto elasticidad? Elasticidad se le llama en este caso a todo este, a todo este, a la fuerza que se aplica sobre un cuerpo y la capacidad que tiene este de regresar a su proporción. A eso se le llama elasticidad. Vamos a ver también o en este material también viene el concepto contrario que es anelasticidad que es también pues obviamente lo contrario a la elasticidad y es la dificultad que tiene un cuerpo para regresar digamos a su forma original después de haber estado expuesto a una tensión. En este caso ¿de qué? Pues de un método sísmico como ya lo habíamos dicho, una explosión o en este caso una este un golpe ¿sí? Entonces aquí lo estamos viendo tenemos lo que es el método de Poisson el módulo de Young que también es conocido como de elasticidad o de tensión los cuales vienen acompañados de fórmulas y esas fórmulas tienen sus conceptos. Las constantes elásticas módulo de rigidez o de cizallamiento los esfuerzos vemos más constantes elásticas la compresibilidad y módulo volumétrico las relaciones que hay entre estos y bueno las constantes elásticas por dilatación las propiedades en elásticas que era lo que yo quería llegar que es un desvío de la elasticidad perfecto entonces nos habla aquí de un sólido un sólido que es considerado anelástico nos dice aquí que cuando la deformación continúa luego de la aplicación de la tensión y con la liberación de carga es necesario un tiempo finito para que se dé la recuperación total se va a recuperar en un tiempo determinado pero este digamos no es no es inmediata si sufre un cambio vaya después de haber aplicado una tensión y las ondas sísmicas de diferentes tipos como lo vemos hablamos de ondas internas y ondas de superficie o superficiales las cuales estamos aquí viendo más o menos el impacto o estamos viendo la forma más bien de este de poder de poder moverse ¿verdad? en donde por ejemplo para las ondas profundas las ondas profundas de tipo P se mueven de manera lineal mientras las ondas S se mueven de manera ya más este ondulativa ¿verdad? y este toman en cuenta tanto a lo que son las partículas que están en este caso en el fondo como las superficiales las superficiales solamente si se dan cuenta en estos tramos en los tramos digamos del del fondo no se mueven para nada estas capas estas capas profundas sin embargo las que sufren mayor daño o mayores cambios son las superficiales de ahí su nombre tenemos las ondas LOB y las ondas R los cuales vamos a ver también por ahí les puse un video para ejercicio lo van a ver ya mucho mejor lo van a entender mejor ya con el movimiento ¿sí? tenemos los métodos sísmicos en cuanto a las ondas P que ya vimos sus conceptos ondas P las ondas S o transversales o ondas de Cizaya que son las que vimos que vienen de forma ondulatoria y pues las ondas Riley y las ondas LOB que ya los vimos que pertenecen a las ondas superficiales ahora bien fuentes de energía sísmica bueno ya vimos que pueden ser de colapso pueden ser explosivas pueden ser volcánicas pueden ser una una fuerza volcánica recordemos que hemos visto también somos un país con varias fuentes volcánicas en donde después de una pequeña explosión volcánica se siente inmediatamente en las zonas alrededor de alrededor del volcán pequeños micro sismos de hecho ustedes deben de saber que hay varios este varios sismógrafos cerca de de la base de esto sobre todo del Popo este del Popocatépetl en algunas de las poblaciones que registran todos estos sismos verdad o micro sismos los cuales se dan después de alguna actividad volcánica intensa como las que muy continuamente pasan de hecho hay un canal en vivo en donde ustedes pueden este monitorear las 24 horas del día los volcanes como el Popo no recuerdo otro este hay otro volcán me parece el de Colima que también tiene este tipo de vigilancia las 24 24 7 y bueno el sismograma que es lo que utilizan este los especialistas son los instrumentos que utilizan para detectar los movimientos de la tierra obviamente detectan movimientos de tipo P de tipo S y bueno la propagación de ondas sísmicas como es que estas se propagan a través de la tierra y para eso pues nos lo explican totalmente las ondas tanto superficiales como las internas las cuales les digo por ahí les puse un ejercicio en donde va a haber un video los cuales ustedes pueden acceder o van a acceder para que realicen la tarea correspondiente a esta semana por lo pronto bueno esto es todo correspondiente a esta primer clase los invito a que me acompañen en unos cuantos minutos más para ver la siguiente materia muchas gracias a todos chicos ahorita les mando la invitación